La misión Apolo nos llevó a la luna, ocurrió los años en la espera, esperamos porque La misión Apolo fue un programa de la NASA y fue una gran acción de los senderos humanos El programa Apolo fue ideado en los 60, durante la presidencia de la de Einstein Howard La misión comenzó en el año 61, fueron 11 vuelos y misiones espaciales La misión Apolo de 10 son los americanos, esos vuelos llegaron a la luna Los primeros fueron prueba de los materiales, para ver si hechos a la luna podrían llegar La misión Apolo nos llevó a la luna, ocurrió los años 60, esperamos porque La misión Apolo